muy buenas chavales ya estamos aquí a bordo de la moto hemos empezado el viaje que os conté que iba a hacer por redes y tal un poco el objetivo del viaje es hoy que estamos saliendo de madrid la idea es llegar a llanes si podemos llegar y hacer noche en llanes luego vamos a estar por el norte de españa vamos a ir a francia y luego si consigo convencer a mi amigo nacho a lo mejor vamos a los pirineos pero eso él no lo sabe todavía de hecho se está enterando ahora en el intercom pero he visto una ruta de enduro de dos días muy guapa por los pirineos y llevamos aquí cosas de camping tienda de campaña salgo de dormir y un poquito de todo y es el primer viaje que estamos haciendo los dos en nuestra vida en moto yo creo que lo más lejos que hemos ido es a una hora o dos de madrid así que para estrenarnos por todo lo alto pues vamos a meternos ocho días por españa acampando algunos días otros días vamos a hoteles porque tampoco queremos fliparnos llevamos 50 kilómetros por carretera y a mí ya me duele el culo bastante y a nacho también pero bueno yo creo que va a salir todo bien así que ahora nos quedan dos horas de carretera que vamos aquí a 120 se va muy bien porque llevamos aquí la bolsa de la ropa y con eso la verdad que llevamos apoyados y se va bastante cómodo voy a presentaros a mi colega nacho me voy a acercar a usted eso es mi colega nacho saluda saluda lleva una bmw gs 800 que la compramos hace un mes la hemos comprado nacho por ahí un mes y poco la compramos hace un mes y le hemos hecho un montón de cosas le cambiamos los neumáticos le hemos cambiado al kit de arrastre le hicimos una revisión completa y la verdad es que la moto la compramos al lado de mi casa tuvimos mazo suerte y además le venía con esa maleta blanca y con otras laterales que no lleva así que con eso pues la verdad que tenemos yo voy a bordo de la tnn que ya conocéis que ya has hecho algún vídeo por el canal y con eso pues vamos al viaje así que ahora dos horas de autopista y conecto cuando haya algo interesante vamos a hacer una prueba de velocidad espera que nos avante el coche gris este en sexta a 120 alguna recuperación a ver cuánta diferencia hay entre las dos motos vaya ahora hay 800 millones de coches cuando diga ya vale dan tres dos uno y ya acabamos de pasar burgos chavales hace un rato y estamos yendo a parar en el pueblo de la novia de mi amigo que vamos a parar y a saludar unas personas y el conflicto viene ahora porque queda la última rayita de gasolina nos hemos pulido cinco de seis pero la moto no está en reserva y hemos hecho 250 kilómetros porque esto lo reseté como un poco tarde entonces llevamos 250 esta moto me suele hacer 300 normalmente o sea que quedan 50 y al pueblo quedan 47 así que con un tesla seguro que no llegábamos pero con esta va a estar ahí así que vamos a verlo más problemas chavales normalmente estamos haciendo el viaje conectados por el intercom y hemos creado un disco vale para poder llevar la musiquita y ir hablando entre los dos y está funcionando de puta madre llevamos casi en cuanto ya dos horas y media de viaje o casi tres y estaba yendo perfecto pero ahora se acaba de perder la cobertura pero nos vamos siguiendo y yo creo que no hay problema el tema es que al ser disco como tira de internet asumo que en este sitio donde estamos no debe haber nada y entonces pues perdemos toda la conexión estamos en reserva chavales y en esta moto en reserva hace 30 kilómetros y ahora mismo quedan 35 kilómetros tan 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 una capsulina era su uf voy a parar el intercom tú anda mira yo hay 98 su a mierda este es solo de la cara fucking mileurista aquí hay 95 vas a echar aquí hay 95 de la que me puedo permitir Me duele lo que jamás pensaba que me iba a dar el hombro El hombro Joder, qué putada Oh, Dios mío A mí me duelen los tobillos Amigo, ¿me ayudas? ¿Me pones la moto recta? Que he sido un poco retrasado y me he bajado Ah, el QWERTY ¿Cuánto han entrado? 11 litros, le quedaban 4 Mentirosilla la Yamaha Ahí está Let's go What happened? Hola Toma, neutro, vamos a tope Vaya bicho, tú Está guapo, está guapísimo Tiene límite a 30 de velocidad Ocupa todo el carril, tú, vaya bicho Madre, tú, vaya diplodocus Qué rarísimo, hola, gira las ruedas de atrás Qué guapo ¿Qué haces? Puta Que se me descarga el celular Ha cargado un 1% desde que hemos salido 1% Salimos con 54, tiene 55 Sport, como sport Ah, no Uy, vamos Sí, let's go Qué bien, asfalto guapo Vamos Los que no me sigáis por TikTok e Instagram Que no sé qué estáis haciendo que no me seguís Os habréis perdido Esto que sí que les he contado a la gente que sí me sigue por hoy Que es que el soporte que llevo para este viaje Del móvil Lo he diseñado yo Y está como adaptado para que vaya Como prácticamente de serie En la Yamaha Teneré Como veis está justo encima de la pantallita De serie Y la verdad que queda súper bien integrado Y sobre todo si te bajas Tracks de GPS En plan, los puntos de GPS Puedes navegar sin internet Y eso es súper interesante para hacer enduro y tal Porque si tienes un móvil bueno Pues a mí no me apetece la verdad Ponerme ahí el iPhone Y que de las aspiraciones se me joda la cámara Y se me estropee Entonces te pones este Que es un móvil viejo que tenía por ahí Y va perfecto Entonces su cometido guay Al sol se ve decente Tan suficiente como para poder usarlo Y está guay La verdad que está guay Así reciclamos un poquito Y la verdad es que Es como el noveno intento que intento Y todo lo que hacía La impresora 3D me fallaba algo de repente En plan O estaba mal el extrusor y no instruía bien O se iba a la temperatura de la cama caliente O yo que sé Pero siempre pasaba algo Y ya estaba aproximándose la fecha del viaje Y seguía sin tener La falla y empieza hecha Pero ya por suerte Ayer Creo que hacía No, bueno Ha terminado esta noche como a una de la mañana Y salíamos a las nueve de viaje Así que justo justo Pero ha acabado perfecto La verdad que ha hecho La mejor impresión que ha hecho en su vida Y ya tengo aquí el soporte montado Y la verdad que es que queda Perfecto O sea para que os hagáis a la idea No va fijo con tornillos Va simplemente como a presión Sobre el cilindro ese que tiene la Yamaha Tenere Y es que queda súper súper fijo Además tiene un agujero Y como veis llevo un cable conectado A un puerto de carga que tiene esta moto Y con eso La verdad que va de locura Se ha desconectado el intercom Y Nacho no me escucha Así que aprovechamos que Nacho no me escucha Para decirle que me ha adelantado Y no tiene ni puta idea de conducir una moto Retrasado de los huevos Se está poniendo negro Porque el Toyota de adelante va A la velocidad del huevo Y delante del Toyota que va a la velocidad del huevo Hay un Dacia que va a la velocidad del huevo Al cuadrado Va muy despacio la verdad La gente aquí Pero son carreteras de montaña Van con personas Y la gente se marea Y hay que entenderlo Pero Nacho es un poco cagaprisas Y ahí va Comiéndole el culo al Toyota Me encantan las invasiones de carril Que se está marcando este colega No mira Ahora justo por hablar Lo he hecho perfecto Pero por qué coño se... Mira, mira, mira Medio carril Pero que no llevas un Ferrari a 500 por hora Pero ala, venga tú Es que luego vienes en moto Y te pegas el susto de la vida Con gente como este Mira, toma Venga Pero, pero, ¿qué haces tío? Mira, toma Ala, venga Medio carril Vienes en moto y te matas ¿Qué pollas haces tío? ¿Qué haces tronco? ¡Mole! ¿Qué haces tronco? Oh Tu carril Gracias tío Ahora vas siguiendo su puto carril Más que vaya retrasado Tronco Luego te cruzas con ese Y te matas Mira, esos Se llegan a chocar Y a la mierda Mira, aquí vienen panas En moto ¿Una Teneré? ¡Eh! Las mejores motos del mundo Eran dos Tenerés Mira, tres Tenerés Bonita moto El que sabe, sabe Chavales La Teneré es la mejor moto del planeta Y ya está No porque lleva Tenga, que va A mí me gusta mucho Como cambiar así de dirección Con la moto No sé Mola Y cambias todo el peso Madre, vaya asfalto Parece Nubu Green Nunca había visto tanto de esto seguido Madre, tú Está mereciendo la pena totalmente Venir por aquí Qué bonito, macho Buah Buah Es que aunque vayas a 30 Tú, qué gusto Eso es Llanes Eso es Llanes Mo Li Ahí va Mo Li Nuca Ahí va ¡Ah! Joder U K 8,7 kilómetros Es ese Let's go Ahí va Ahora Oh 22 minutos Pues nada, chavales Ya hemos descargado En el hotel La Molinuca Que la verdad Ya estaba bastante bien Por lo que Piden de pasta Y ahora estamos yendo ahí A la playa de Bayota Que es una de nuestras Favoritas de aquí por Asturias Y la verdad que Para ir al hotel Literalmente según sales Está esta carretera Que es que está Increíble La verdad que es una pasada Y es un lujo Pueder tener carreteras así A pie del hotel La verdad es una locura Asturias es ideal Para ir en moto Para esta cosa Es que tienes unas curvas Que son una locura Es un espectáculo la tener el chaval Es lo que anda Y eso que ya sabes Que yo la llevo limitada Para la 2 Pero Demasiado la verdad Sobre todo Es que es una moto Que para ser una trail Tú puedes ir tumbando Y dar una confianza Espectacular Con mucho miedo Al compromiso Con este tipo De carreteras De curvas abiertas Son las que me encanta Miren caminando Derecha con la izquierda Derecha con la izquierda Es un lujo Vaya caminito Estamos yendo a tomar Al chiringuito De la playa de Andrín Y la verdad que El camino es espectacular Pero me encanta Lo mal que calculan Los asturianos Las carreteras Porque es que No hay narices A meter dos coches aquí Si casi no entra la moto Qué bonito Ya estamos llegando Bueno pues Ya ha acabado el día Ya hemos cenado Unos patatas al cabrales Aquí en la playeta Y estamos volviendo ya al hotel La verdad que primer día Casi 500 kilómetros O 600 No sé Una paliza Pero bastante épico La verdad Y sobre todo Ya estamos aquí en Asturias Y mirad que bien se ve La fucking Teneré de noche Es una locura Lo que llega al umbral de esta moto Llevo las largas puestas Y va Va muy bien Así que nada Vamos a ir al hotel A descansar A recargar pilas Y a ver qué nos depara El día de mañana Chavales Nos vemos mañana